Rodando por un camino, una estrella descubrí Encuentro que la muy bella ha bajado hasta mi Que pícara no sabía cómo dar la explicación Con esta tremenda lluvia es seguro que amo yo En eso llegaron todas y empezamos el danzón La grande, la pequeña y todas, todas bellas son Bailando por el camino, en la estrella me dormí Recuerdo que eran doncellas, con la noche dio su fin Volando por el camino, este sueño escribí Encuentro que es muy bello, todo cuando conocí Que pícaro no sabía cómo dar la explicación En esta tremenda lluvia no es seguro que hice yo En eso llegaron todas y empezamos el danzón La grande con la pequeña y todas, todas bellas son ¡Gracias! 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 ¡Gracias!